¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal Aide Juguetes. Yo soy Aide y tengo 7 años. Amiguitos, hoy tengo una sorpresa que me tardaba muchísimo. Hoy tenemos las LOL. Y aquí están 6 bolas. 6 bolas de las LOL. Hay más de 45 modelos. Amiguitos, aquí está mi super tijera de Soy Luna. Como ya sabéis, me encanta Luna y Karol se brilla. Bueno, pues vamos a mirar qué sorpresa tiene la primera capa. ¡Vamos allá! ¡Uh, un misterio! A ver cuál es. ¡Uf! Es Gold Cat. Un gato y un copo de nieve. Ahora quitamos la segunda capa. Estas son las pegatinas por lo que pueden hacer las muñecas. Estas muñecas pueden cambiar de color, escupir, hacer pis y sudar. Vamos a sacar la tercera capa. A ver, a ver. Aquí está el biberón. Con sus medidas y todo. Amiguitos, ahora vamos a sacar la cuarta capa. Aquí vienen los zapatitos. A ver cuál nos tocó. Amiguitos, estos son los zapatos. Son de color blanco. Y son muy pequeñitos. Esta es la quinta y última capa. Vamos a abrirla. A ver si acerté yo. ¡Sí, acerté yo! ¡Es el gato! Este es el vestido. Esta es la mesa para comer. Y es la parte de abajo de la bolsa. A ver, vamos a abrirla. A ver qué me trae. Aquí tiene como unos sofás para sentarse. Y un soporte para la botella. Aquí hay unas instrucciones. Esta es la parte de arriba que tiene como una cita. Y mirad, aquí se puede poner la muñeca. Y mirad qué tiene por aquí. Es un chupete. Ganchas así. Puedes llevar tu muñeca de paseo. Vamos a abrir el accesorio. Es una diadema con orejas de gato. ¡Es chulísima! Y ahora al fin vamos a abrir la muñeca. ¡Mirad, amiguitos! La nuestra sería Baby Cat. ¡Ya la ha vestido! Vamos a mirar a ver lo que hace. Ahora vamos a darle de beber agua fría. Está muy duro. Amiguitos, vamos allá. ¡Escupe! A meterlo en el agua fría le salen como coloretes. ¿Lo ves? Vamos a sacarla porque la estoy congelando. La segunda bola de el All-El. Esto sería un premio y un fantasma. A ver, la segunda capa. En la segunda capa viene igual que en todas. Lo que la muñeca puede hacer. Ahora la tercera capa. ¡Qué motileta tan linda! Este sería su Baby. Ahora sacaremos la cuarta capa. ¡Mirad, un sushi! ¡Es la sirena! ¡Es la única que tiene sushi! ¡Me gusta mucho! ¡Es que casi llora de la función! A ver, la sexta. ¡Por esto! ¡Es la sirena! ¡Qué linda! ¡No me lo creo! Este es el traje de sirena. A ver... ¿Ya tengo unas ganas? ¡Sí! ¡Es la sirena! ¡Es la sirena! ¡Adiadema! ¡Y ahora la muñeca! ¡Lo ven! ¡Qué linda! ¡Se llama Mary Bobby! Amiguitos, se está tomando el agua. ¡Vamos a ver lo que hace! ¡A ver! ¿Qué hace? ¿Escupe? ¡A ver, vamos a probarlo otra vez! ¡Cuánto escupe! Y bueno, pues vamos a meterla de un chaputón en el agua porque ya sé... ¿Qué va a cambiar de color? Mirad, el vestido cambia de color y escupe. Vamos con la tercera, el olé. Me ha tocado el gato y el coco de nieve. ¡Cold Cat! ¡Vamos a por la segunda capa! Estas son las pegatinas. ¡Vamos a por la tercera capa! A ver, a ver... Este es el biberón. Este sería el de la cuarta capa y estos son los zapatos. A ver cuál me tocó. Como veis, son unas botas. Ahora, la última capa. Que... A ver... Esto es lo que me tocó en la quinta capa. Creo que sí que es frena. ¡Gafas, pan guay! A ver... ¡Sí, es Fresh! ¡Guau! Ya adiviné. Vamos a vestirla. Esta es Fresh. Mirad, su bola rosa flúor. Vamos a sacarle las gafas para meterla en el agua. Le damos el bibi. Pues a ver lo que hace. ¡Escupe mucho! Esta escupe, pero no cambia de todo. Vamos a por la cuarta bola de el All-End. Se llama el show patatos. Y sería un sillón más una patata. Vamos a abrir la segunda capa. Patatas que tocan con las gafas, con todo. Vamos a abrir la tercera capa. Una botella blanca. Y ahora la cuarta capa. Unos zapatitos blancos con una raya negra. Y ahora sería la quinta capa. El vestido de Sea Swing. Otra bolita flúor. ¿No tiene una diadema? Sí, tiene una diadema. ¡Ay, qué bonita! Mirad, es Sea Swing. Está chulísima. ¿Vale qué hace esta? Esta llora. Esta llora. La primera que llora. Esta no cambia de color, pero llora. Vamos a la guinta bola. Se ha tocado repetida la pegatina. Espero que no nos toque la muñeca repetida. Vamos a por la segunda capa. Las pegatinas. Tercera capa. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Vamos a por la cuarta capa. Me han tocado estos zapatitos. Vamos a por la quinta capa. Esta es la ropa de Super Baby. Se trae ya un chupete. Esta es Super Baby. ¡Super Man! ¡No le das con pa! Cambia de color. Mirad las estrellas en el pelo. Vamos a ver qué hace. Escofío. Vamos a abrir la última bola. Me vuelvo a tocar el premio y el fantasma. Y bueno, pues vamos a por la segunda capa. Estas son las pegatinas como siempre. Vamos a verla. Mirad el biberón. Mirad, mirad. Estos son los zapatos. Este es el vestido de Robert Skiver. Esto sería la cuarta bola. Rosa Fluor. ¡Uf! 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 Este sería Robert Skiver. Este sería Oler Skiver. Vamos a meterla en el agua. Vamos a mirar qué hace. Yona. No. Cambia de color. Pero Yona. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y ahora llegan los saludos. Saludo a Jacky Bloss. ¡Un besito! Saludo a María Sampaio. Saludo a Pamela Rivera. Saludo a Fer Díaz. ¡Un besito! Saludo a mis juguetes y sus historias. Saludo a juguetes chulos. Saludo a juguetes fantásticos. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta y suscribiros al canal. ¡Un saludo y se hace un besito para todo el mundo! ¡Mua, mua, mua!